En la misma línea, la Asociación Societad Civil Catalana, que se opone a la independencia, ha mandado cartas a un millón de hogares de Cataluña asegurando que en caso de que se declaren unilateralmente la independencia, los pensionistas cobrarán un 17% menos. Una carta en la que también alertaban de que los trasplantes estarán en riesgo, ya que Cataluña es la comunidad que más órganos recibe, pero la que menos dona. ¡Oh! ¡Qué paradoja! Hay catalanes independentistas con órganos españoles. Según Mariló Montero, eso significaría que hay independentistas con alma española y que algún día podríamos ver algo así. España solo podría romperse si Cataluña sufriera antes su propia ruptura como sociedad. Y añado para los que juegan irresponsablemente con las cosas importantes, que España no se va a romper. ¡Ah! ¡Catalanes independentistas con alma española! Empecé a sospechar que existían, viendo esta foto completamente real, de unos asistentes a la diada de 2013. Sí, a los catalanes también les gusta ponerse disfraces ridículos, pero tienen suerte. Hay diada todos los años. Para ponérselo no tienen que esperar a una despedida de solteros.